Bienvenidos una vez más al canal, ¿cómo han estado? Coméntenme que acá las leo, claro que sí, si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y me presento Ay, primero la que me presente, ¿no? Me llamo Marixi y soy consultora de Yambal y de Bercor acá en Ecuador y será un placer tenerte en nuestra comunidad No te olvides de suscribirte y activar la campanita, ¡vamos a empezar! Bueno chicos, este video va a ser un poquito diferente, quiero organizarme con ustedes y quiero irles comentando también cuáles han sido mis favoritos hasta ahora de Yambal Así que, bueno, voy a comenzar primero con la organización chicos Yo en un principio quería hacerles videos dos veces a la semana, pero se me ha complicado por problemas familiares, por organizaciones que tenemos que hacer Entonces les voy a estar subiendo videos una vez a la semana los viernes Así que con los temas de los haul, más que nada porque son los que nos descuadran esa organización Este, me tendrán que esperar al viernes para poderles subir los haul y las campañas, ¿verdad? Por acá les voy a estar subiendo lo que es un haul, así sentarme a conversar con ustedes, así unas primeras impresiones, vlogs Y pues también recetas, que en eso también estoy trabajando porque quiero compartir con ustedes las recetas de mi lindo Ecuador Perdón, sí, por allá, pero es que mi cuarto da al patio y ahorita justo veo una lagartija ¿Viste que las lagartijas tienen esto aquí? Ahorita hasta lo abrió, nunca había visto eso yo, ay Dios mío Bueno, este, y por Instagram les voy a estar subiendo fotos con las descripciones de los productos para que les sirvan a ustedes pues también de guía Por TikTok sí voy a hacerles acercamientos, videos cortos, así que las espero por allá también Bueno, vamos a comenzar ahora sí Bueno chicas, esta primera categoría es muy importante porque el maquillaje nos hace ver muy bonitas, claro que sí Pero hay que cuidar la piel para que el lienzo donde vayan estos maquillajes hermosos también sea hermoso y muy bien cuidado No solo por el aspecto físico sino también por salud, ¿verdad? Entonces si ustedes tienen algún problema específico en la piel, antes de nada quiero comenzar con eso Si ustedes tienen algún problema específico vayan donde un dermatólogo, chicas, no vayan a estar experimentando Ni siguiendo ningún tutorial ni nada, vayan donde un dermatólogo que les revise muy bien su pielcita, que les haga los exámenes que tengan que hacer Y utilicen los medicamentos o los productos que ellos les aconsejen Y si ustedes no tienen ningún problema de piel, su piel está bien, está normal, no presentan ninguna normalidad Bueno, ahí sí pueden utilizar productos de catálogo, productos de farmacia, los productos que ustedes desean, ¿ya? También les aconsejo que vean muy bien los productos que están utilizando Yo sé que ahorita está muy de moda, que hay productos muy económicos que vienen de ese continente asiático Pero muchos de esos productos no traen la descripción de los ingredientes y no sabemos cómo están elaborados Y hay que cuidarnos de la piel, chicas, no queremos quemarnos, generarnos manchas o peor aún, generarnos alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces tengamos eso en cuenta y pues hagamos una compra pensando muy bien lo que vamos a hacer Por eso yo no había estado cuidando mi piel Yo sé que no soy el mejor ejemplo a seguir, pero no lo había estado cuidando Hasta que me di cuenta que mi piel lo necesitaba En esta área se me estaba como pelando y me estaban saliendo bastante putitos negros como que tapando toda esta área de aquí Y esta de aquí tenía las líneas bien marcaditas Entonces decidí que entre las dos casas, como ustedes saben, Belicor y Yambal Decidí irme por Yambal y coger la revista, ojearla súper bien Y hacer una rutina que se acomode a mis necesidades Yo soy de piel normal a seca y eso es lo que les recomiendo a ustedes también Entonces, según eso, pues estuve viendo algunos productos que me llamaron mucho la atención Y acudí a mis otras compañeras del team Yambal para ver cómo habían reaccionado sus productos en ella Como lo recomendaban y de ahí pues saqué mi rutina que ustedes ya la ven acá en la lista de producciones Está también la subí en Instagram y en TikTok también Entonces ustedes pueden ir por allá y ver cómo es mi rutina De esa les voy a recomendar dos productos que a mí me han encantado El primero es este que es el limpiador Yambal tiene diferentes casas dependiendo de las edades y de las necesidades Pero todas se llaman sensitivas Esta es la de hasta 35 años y compone dos productos El limpiador y la crema hidratante Lo más novedoso de esta línea de energía vital es que te ayuda a eliminar todos los agentes externos Que te contaminan la piel durante el día, ¿verdad? Entonces, este limpiador tiene un efecto 3 en 1 Limpia, exfolia y tonifica ¿Cómo exfolia? Porque acá tiene unas partículitas como pueden ver Ahí ¿Cómo ustedes lo van a utilizar? Super práctico, ustedes van a tener su cara húmeda Van a coger apenas un poquito en el dedo Lo van a revolver un poquito y se van a estar haciendo de manera circular A lo que ustedes hacen así, de esa manera van a ver que sí bota espuma el producto en el rostro Lo van a enjuagar con abundante agua y secarlo con una toallita a toquecitos chicas No así, no toquecitos para no irritar ni dañar la piel, ¿verdad? Una vez que vienen a utilizar ese producto, ustedes pueden continuar con su rutina normal El otro producto que les quiero recomendar es este óleo reparador Que como ven es de la línea sensitiva, que es la línea de piel Este óleo está súper bueno chicas Y aunque ustedes sigan, está carito Porque en verdad es un costo bastante elevado Este óleo les va a durar muchísimo Ya que eso lo van a utilizar de 3 a 4 gotas No van a sacar el gotero Y como en los videos que ustedes ven que se hacen así, no Ustedes sacan el gotero Y en la mano ponen 3 a 4 gotitas Una vez que hayan hecho eso Lo cogen y lo hacen así con sus manos Lo calientan un poquito el producto Y lo que les sobre lo van a hacer así Entonces se van a aplicar así a toquecitos Para que la absorba la piel Y lo que les queda en esta área lo van a aplicar así Y se van a hacer masajitos Pueden hacerse así Pueden hacerse así despacio Ustedes pueden ir viendo los masajitos que necesitan Siguiendo tu telela o preguntándole a un especialista, ¿verdad? Bueno chicas, esta categoría a mí me encanta Y yo la tenía bastante cuando estaba soltera Pero ya una vez que me casé y comencé el embarazo La dejé a un lado Porque a mí en el embarazo no soportaba mucho los olores Y mi esposo es alérico Así que es alérico a ciertos olores O a todo, mejor dicho Entonces trato de no tener mucho de eso en mi casa Pero igual ahora la estoy retomando de a poquito De a poquito y echándome un poquitito Como para que no se perciba tanto, ¿verdad? Así que le quiero recomendar de eso Dos líneas que me gustan mucho Y la primera es la línea Evo Vitale Que es la de la línea de aromaterapia de Jambal Esta tiene tres presentaciones Que es la de lavanda, té verde y neroli Yo la de lavanda la utilizo por lo general Para lo que es la relajación Para que me ayude a dormir cuando lo he necesitado La de té verde para lo que es los dolores musculares A mí, mis dolores de espalda Esto a mí me lo refresca la espalda y me ayuda bastante a descansar muy bien Y la de neroli yo la utilizo cuando tengo dolores de cabeza Ponérmela en esta parte de aquí Hace que el dolor de cabeza desaparezca Así que se las recomiendo cualquiera de las tres Y ahora en campaña de día las tenemos en dos por uno Así que espero que las puedan aprovechar La siguiente también es otra colonia Pero de otra casa de Jambal Y es de la casa de Aires Esta colección está hermosa Miren esa botellita Estas son las colonias premium Están inspiradas en diferentes puntos de Latinoamérica Está Aires de los Andes, Aires del Caribe y Aires del Amazonas Esta es la última que es Aires del Amazonas Tiene una bruma bastante buena Como pudieron ver Una duración de unas 3 a 4 horas La verdad porque es una colonia Pero huele delicioso Es súper fresca Y te deja ese frescor en la piel No es de ese tipo de colonias o de fragancias Que te hacen como atalcaditos No, esto es frescura pura Aparte que desde la primera spray Ustedes no van a percibir alcohol ni nada Es súper deliciosa Y una vez tenga a su hermana Que es Aires del Caribe Les voy a estar haciendo un billete especial Esta categoría sí es la que nos gusta a todas Claro que sí Es la categoría del maquillaje Es la categoría más bonita de todas Les quiero recomendar dos productos El primero es este Es del Suero Insta Glow Color Este producto tiene agua, camu camu, glicerina y partículas de color Como pueden ver aquí si ven como se va regando Es en un formato gotero Está fabuloso Esto lo pueden utilizar antes del maquillaje Combinado con sus bases O después como un iluminador en las partes que ustedes quieran iluminar Es... Yo no sé ya ni qué decirles Porque yo esto lo amo Lo amo A mí me encanta Por ahora han sacado solo este tono No sé si más adelante vayan a sacar diferentes tonalidades Pero por ahora tenemos solo este Y es una maravilla Les digo que yo lo cargo conmigo en mi cosmetiquera Porque lo uso antes como tipo primer Con un miedo terrible porque esto es vidrio Pero no importa Ahí lo llevo conmigo cuidándolo mucho, mucho, mucho Y lo adoro Mi siguiente productito Espero que lo puedan conseguir Porque es de una colección Y les estoy hablando de este octeto Y es el octeto lluvia de estrellas Espero que se pueda ver ahí De la colección vive la vida en glitter Y esa colección a mí me tiene loca Es hermosa, chicas Yo la amo Voy a cubrir el espejo Y miren esas tonalidades Todas son tonalidades satinadas Perladitas Que al momento de humedecerlas Ustedes van a tener tonalidades Pues metálicas Hermosas, divinas Y no crean que por ser así Ustedes no la pueden utilizar de diario Claro que sí La pueden utilizar muy bien de diario Así en su tonalidad normal O pues también mojarlas un poquito Con agüita de rosas O con algún serín spray Como ustedes deseen Miren esto Porque están Lindas, lindas Lo que se dice linda Este lilita de aquí Es como tornasol Ay no, es una belleza Espero que lo puedan adquirir, chicas Y si no Pues no desaprovechen Las colecciones que tenemos vigentes Porque tenemos la colección Vive la vida Perdón La colección no Tenemos la colección Euphoria Lavanda Recuerden que hasta campaña 10 está Ya que campaña 11 Viene una nueva colección Según pude ver En los catálogos de Perú Este Ay no me acuerdo el nombre De la colección Chicas Pero por acá les voy a estar poniendo Es hermosa Vienen con sombras en barra Esmaltes Y labiales Eso se ve hermoso Hermoso lo que se dice Hermoso Y yo la quiero Claro que sí Bueno pues chicas Tenía que darles mi bonus Claro que sí El bonus es de dos productos El primero es este esmalte De la colección Vive la vida glitter Este es del tono Noche de estrellas Es una cosa maravillosa Más luego me pinto mis uñitas Y por ahí por Instagram Lo van a estar viendo por TikTok Y el otro tono es este De la colección Euforia lavanda Este es el tono Estrella púrpura Qué lindo tono O sea Los voy a pintar así Son una belleza A mí me encantan estos dos Así que espero Que los puedan conseguir Más que nada Este que aún está vigente En campaña 10 Así que Y de este Bueno apenas lo voy a ver Yo en el área de liquidaciones Les voy a estar comentando Para que lo pidan Rapidito a su consultora Y se los hagan llegar Y el último Es este Hermoso lo voy a que cargo Puesto que ahora sí En campaña 10 Los tenemos disponibles Y es el tono paprika Hot Que está increíble Chicas Ya No transfiere nada Está completamente seco En mate No voy a transferir Por acá tengo un vasito de agua Aguanto súper bien Así que se los súper recomiendo Recuerden que ya tenemos Los tres tonos nuevos Que es hot paprika Berry diva Y Capuchino Capuchino Si les puedo enseñar Chicas Yo hot paprika Ya no lo alcancé Este tono está muy lindo Si ustedes son de las que les gustan Los tonos nude Pues yo les recomiendo Cualquiera de los dos Porque son tonos nude Si son de las que no les gusta El casi interimpresiva Que tiene en labial El capuchino Por lo menos Mi tipo de piel A mí casi ni se me nota Que cargo en esto Esto es como para Tener bien uniforme El labio Pero casi no se nota Si quieren un pop de color Este sí se nota Un tono bastante bonito Y si les gustan Los tonos más encendidos Pues les recomiendo Berry diva Que se ve hermoso Que ojalá lo puedan Alcanzar ahora En campaña 10 Así que ya saben Déjenme uno Por acá se me va a poner Para que vean cuál es Está maravilloso Y bueno chicas Eso es todo En esta ocasión Ya la próxima semana Sí les traería El haul de campaña 14 Porque sí Alcanzamos A ese pedido También les tengo novedades Si es que llegan A venir Porque ustedes saben Que a la hora Ya de ver la caja A veces vienen Estas sorpresitas Pero bueno Si llegan Pues les tendré Un videito De un versus Porque ahorita Estoy utilizando Una pestañina De Lebel Que tengo una relación Amor odio Con ella Entonces Van a venir Pestañinas nuevas También en Lebel Que también las voy a pedir Y tenemos La pestañina nueva De Essica Así que espero Hacerles un versus Esta Con la de Essica Si es que llegan A venir Claro Entonces les estaré Haciendo ese videito También por aquí Espero que les haya gustado El contenido Ya saben Suscríbanse Déjenme un gran like Porque a mí me anima Muchísimo Yo no sé si ya se los he dicho Pero yo El canal No lo tengo monetizado Así que Ustedes la única manera En que me animan Y me dan fuerza De seguir Haciéndoles contenido Es dándome un like Y comentándome Claro que sí Comentándome Qué les parece Qué productos han usado Qué productos me recomiendan Cómo les ha ido Con los productos Que han visto acá en el canal Opinan lo mismo O tal vez Les han ido de otra manera Como sea Pues comentenme ¿Verdad? Y en esta ocasión Les voy a Bueno chicos En esta ocasión Pues no se olviden De comentarme Cómo les ha ido Con este rímel Si a ustedes Les ha sentado bien Les deja las pestañitas Bien rizaditas Y tal Pues quiero leerlo Para ver si es que soy solo yo La que Pues no sé Qué nos pasa No nos queremos No sé Bueno No sé Quiero saber Así que las voy a estar leyendo Como siempre Las dejo con un abrazo Y un beso A la distancia Cuídenseme mucho Y que Dios me les siga bendiciendo Y llenando de muchas Muchas cosas buenas A ustedes y a todas A su familia Bye Bye